Bueno, aquí empieza nuestra aventura por el Wadi Rum! ¿Mola chillar? Sí, parece un avión Parece un avión, porque se mueve, ¿verdad? Porque se mueve Chicos, ¿qué tal? Buenos días, acabamos de llegar a Wadi Rum y lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis aquí es ir al centro de visitantes a sellar vuestro Jordan Bus Hola chicas, ¿dónde estamos? Acabamos de llegar a Wadi Rum! Estamos en mitad del desierto Estamos en la casa del señor Estamos en la casa del señor El señor Mohamed Esta es nuestra camaña O casita Porque está súper bien montado por dentro A ver, la vamos a enseñar Mira, 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 mira Eso es puño like Mira, mira Mirá, mira Mirá, mira Mirá Un poquito desordenado por las maletas Pero aquí podéis ver muy chulo su bañito, su ducha tiene de todo muy bien montado papi, mira que baracha papi, mira que baracha que baracha se mire la cara abajo mira, se va pero no es una cucaracha es un escarabajo ¿dónde vamos? a ver los camillos mira, mira todas las zapatillas llenas de arena vamos, camón ¿qué hay ahí? míralos aquí, aquí silla, mire luz ¡oh no! madre mía madre mía esa velovena por aquí, ven ¿ves por dónde va mamá? ¿has visto qué guapo? guapísima, guapísima 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada. Y bueno, Sia se lo ha pasado estupendamente. Aquí la tenemos viendo un poquito los dibujos. Está destruyendo. Pero también hemos visto los camellos que le han encantado. Aunque le han dado un poquito de miedo. No quería tocar. Y bueno, vamos haciendo paradas ahí con el 4x4. Y súper bien, la verdad. El sitio es maravilloso. Lo recomendamos mil, este campamento. Y bueno, si no cogéis este, tened en cuenta que... Hay muchos repartidos por todo el desierto. Lo que pasa es que hay muchos que están muy alejados. Está bien pensarlo porque a la hora de si se pone a alguien malo... Estás en mitad de la nada. Estás vendido. Y aquí... Este es más cercano a... Sí, está muy cerca del pueblo. El pueblo y todo. Y bueno, en el pueblo tenéis una gasolinera y una tiendecita. Pues si necesitáis trasladaros para comprar algo. Pero bueno, nosotros hemos venido... Antes hemos pasado por el súper. Hemos comprado agua, leche y alguna cosilla de dulce y tal. Por si no os apetecía. Y... Pero bueno. Que sepáis que si no, pues tenéis una tiendita aquí al lado. Y el sitio está también cerca del centro de visitantes este. Que te viene a buscar el chico cuando estás allí. El visitar center. Sí, sí. Es genial. Así que estupendo. Y es que me ha encantado el desierto. Es como... No hay nada. Pero... Me ha encantado la arenilla, las piedras. No, pero en serio. Que es que las montañas estas que hay de roca y eso son increíbles. O sea, fíjate lo que puede hacer la naturaleza. Así que bueno. Vamos a descansar un poco. Porque mañana tenemos que madrugar muchísimo. Un poquito. Porque el desayuno lo hacen de 7 a 8. No lo haremos leisible. No, porque si has mencenado a las 6. Lo lógico es que te metan un desayuno a las 4 de la mañana. Por lo menos. No, en serio. Y luego ya vamos a aprovechar. Nos vamos a Petra. Y tenemos que aprovechar muchísimo la mañana porque a partir de... Nos va a hacer malo. Nos va a hacer malo. Dice el tiempo que nos va a hacer malo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque... Un paraguas. Tenemos muchas, muchas ganas de ir a Petra y... Y un poco de agua pues no lo va a impedir. Así que... Pues si es un chiribiri, incluso igual no viene bien porque nos quita gente en medio. Bueno, nos ha quitado ya el coronavirus, las excursiones de los chinos. Eso ya... Vamos a ver qué tal hemos pasado. Buenos días. Bueno, ya hemos amanecido. Son a las 7 y media. Hemos despertado un poquito pronto porque el desayuno es entre las 7 y las 8. Y bueno, hemos dormido bien. Aunque... Regulín nosotros porque las almohadas en cualquier hotel no nos gustan. ¿Qué te pasa? Es un vídeo. Good morning. Bueno, pues nada. Vamos a desayunar y seguimos con nuestra ruta porque hoy nos vamos a Petra. Y bueno, el tiempo no nos va a acompañar por esta zona. A la que vamos ahora. Pero da igual. La lluvia no nos va a quitar la ilusión de visitar Petra. Mirad, este es nuestro desayuno. Nos van a hacer también una tortillita. Mermelada, bollitos. Estas galletitas de aquí están súper ricas. Y café y té. ¿Te lo has pasado bien? ¿No? Qué mentirosa. Qué mentirosa. ¿Te gustó montar en el coche? ¿Cómo hacía el coche? ¿Hacía así? Así. ¿Estás poco sociable? Estás recién levantada. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina